Música Chicos, ¿cómo vamos? Comenzamos entonces con esto que es la clase de ciencias naturales. Estaba esperando ansioso a que terminara la clase de matemáticas que estaba pendiente a ella para comenzar con la clase de ciencias naturales y poder interactuar con ustedes un ratico. Para el día de hoy, como ya les había comentado y como les había dicho al profe Will, vamos a hablar del estado líquido de la materia. Tengan en cuenta que ya hemos hablado del estado sólido y de otras generalidades de la materia. Hoy, particularmente, vamos a hablar de cuando encontramos a esa materia en estado líquido. Entonces, como metas del día de hoy, como metas de la clase del día de hoy, vamos a tener identificar las propiedades de la materia en estado líquido. ¿Cuáles serán esas características que se asocian al estado líquido de las materias? Y la segunda es asociar el estado líquido de la materia con elementos en este estado dentro de organismos vivos. Bien, vamos entonces a ver a lo largo de la clase que no solamente podemos relacionar el estado líquido con la jarra de agua o la jarra de jugo que está dentro de nuestras neveras, sino también con otros elementos que se encuentran incorporados en los seres vivos. Bueno, entonces tenemos en general los tres estados de la materia. Vamos a centrarnos solamente en uno, el estado líquido, y veamos cuáles son las características. Son particulares para este estado, teniendo en cuenta los otros dos. Entonces, primero, la forma. Recuerden entonces que todos los elementos que se encuentren en estado líquido no van a tener una forma específica. La forma está asociada más al estado sólido, pero esta característica indica que los líquidos toman la forma del recipiente que lo contengan. Esa es la característica principal de los líquidos. Si yo tengo una botella de agua y esa botella tiene una forma muy rígida, muy cuadrada, entonces el agua o cualquier líquido que se encuentre dentro de esa botella también va a adoptar esa característica, esa forma cuadrada. Bien. Fluidez. Cuando hablamos de fluidez, debemos entenderla como la capacidad de moverse de las soluciones. La capacidad de moverse de las sustancias. Por ejemplo, si yo quiero verter un poquito de agua de mi termo a este recipiente, pues fácilmente veo que fluye. Sencillo, ¿cierto? Fluye normal. Eso es una característica de los fluidos. Es una característica de los líquidos. Por ejemplo, si no tenemos un termo de agua, sino que tenemos un poco de miel, la miel no va a caer con la misma velocidad, no va a fluir de la misma manera como si fluye el agua. O, por ejemplo, el detergente con el que lavamos los platos, o, por ejemplo, la salsa de tomate. Esa salsa de tomate que a veces uno tiene que pegarle al recipiente para que salga. Eso también habla de la fluidez. Y además de otro componente, de otra característica de los fluidos, que es la viscosidad. Si la fluidez es que los líquidos se pueden regar, que los líquidos se pueden mover cuando caen al suelo, la viscosidad es la resistencia que tiene ese líquido a moverse, la resistencia que tendría ese líquido a fluir. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un recipiente con miel y queremos echarle a nuestra comida miel, hay que esperar un rato a que la miel salga del recipiente y que se vierta en nuestra comida, ¿cierto? A eso se le conoce como viscosidad. Hay fluidos que son muy viscosos, como por ejemplo la miel. Hay fluidos que son muy poco viscosos, o sea que eso se riega y hace un reguero completo, como por ejemplo el agua, o los jugos que generalmente tomamos en nuestro día a día, en nuestros almuerzos. Otra característica de los líquidos es la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Chicos, es esa fuerza que tienen los líquidos en toda la superficie. ¿Cómo así que la superficie? En la parte de arribita de la superficie. Si nos centramos aquí, por ejemplo, en este recipiente que tenemos con agua, fácilmente podemos ver que hay una zona donde se encuentra la mayor cantidad de agua que es abajo y otra zona que es donde está la parte límite del agua. Si yo introduzco una moneda, pues sencillo, la moneda va a llegar hasta el fondo del agua. Pero si por el contrario yo introduzco una hojita, en este caso, en la hojita va a quedar sobre ese líquido. ¿Bien? Esa es la tensión superficial del agua. ¿Qué pasa? Cuando las moléculas están muy unidas y se encuentran en la superficie del líquido, en este caso el agua, van a tener tanta fuerza como para permitir que esos elementos que se encuentren en la superficie no se caigan, no lleguen hasta el fondo. Esa es la tensión superficial. Y muchos animales se utilizan esta característica del agua para su beneficio. Ya ahorita vamos a ver. Entonces, podemos echar cuantas hojitas queramos, cuantos palitos queramos, que miren que la fuerza que tienen esas moléculas que están conformando, en este caso el agua, van a permitir que se mantengan ahí en la superficie. Y a diferencia que la moneda, se mantengan ahí y no se hundan pues hasta el fondo del recipiente. Esa entonces es la tensión superficial. ¿Dónde podemos encontrar los líquidos entonces? Pues generalmente, si estamos en nuestra casa, lo podemos encontrar en elementos que estén en dos partes específicas. Por ejemplo, en el baño y en la cocina. ¿Cierto? O tal vez en el cuarto, porque se me olvidó el vaso de agua que siempre utilizo para tomar en las noches o cualquier cosa. Pero generalmente en esos dos. Entonces, ¿dónde más? Además de en la cocina y en el baño. Bueno, en las piscinas, por ejemplo, en las inflables o en las que mantienen en las unidades. En las tiendas también podemos encontrar muchos elementos líquidos muy ricos, unos muy nutritivos, otros menos nutritivos que los anteriores. Pero bueno, en todas estas presentaciones podemos encontrar los líquidos. Además, en la naturaleza también podemos encontrar muchos líquidos. Por ejemplo, ¿dónde los podemos encontrar? La Tierra. El planeta Tierra, el planeta donde nosotros vivimos, tiene mucha cantidad de agua. Pero hoy nos vamos a centrar básicamente en la superficie de la Tierra. ¿Cómo así que en la superficie? Pues supongamos que tenemos una mandarina. Y esa mandarina, antes de consumirla, nosotros tenemos que quitarle la cáscara. La superficie de la Tierra, digamos que es como la cáscara de la mandarina. O sea, lo que está por encima de lo que está dentro. Pues, ¿cierto? Así es. Entonces, teniendo en cuenta esa superficie de la Tierra, esa capa externa de la Tierra, podemos decir que si partimos en 100 partecitas iguales, esa superficie de la Tierra, 71 de esas 100 partecitas van a ser o van a constituir agua. Entonces, miren la gran cantidad de agua superficial que tenemos en el planeta Tierra. Esto recuerden las clases de fracciones con el profe. 71 va arriba, 100 abajo, 100 es el total. Entonces, 71 de esos 100 vamos a tener como característica en el planeta Tierra en cuanto a cantidad de agua. Además, podemos decir que de ese 71, si lo convertimos en 100%, 79, eh, 97, que locura, 97 es agua salada, 97 de 100 es agua salada. Y los otros tres, apenas tres, de esos 100 pedacitos que fragmenté la cantidad de agua en la Tierra, son de agua dulce. Por ejemplo, lo que encontramos en cascadas, en quebradas, en ríos, listo, en lagos principalmente. Y esta otra vendría siendo la parte oceánica, oceano Atlántico, los diferentes océanos que tenemos en el planeta Tierra. Además, también vamos a encontrar líquidos en el sistema circulatorio. En nuestro cuerpo, el sistema circulatorio está formado también por líquidos. ¿Cómo así que líquidos? ¿Cuáles son los líquidos que tenemos internamente? La sangre. La sangre es un líquido y se comporta también con sus características de tensión superficial, viscosidad, fluidez, y tampoco tiene una forma específica. También va a caracterizarse su forma por el recipiente que lo contenga. En este caso, los recipientes son las venas y arterias. Venas y arterias. ¿Qué pasa acá? Las arterias y las venas son esto que estamos aquí dibujando o coloreando de diferentes tonalidades. Por ejemplo, hay unas que son azules, otras que son rojas. Las venas, vamos a recordar aquí ahorita, son las de color azul. Siempre que ustedes vean un sistema circulatorio, las venas son de color azul. Bien. Mientras que las arterias son de color rojo. Dependiendo, pues, en este caso, de la particularidad de la sangre, si está oxigenada o si no está oxigenada. Bien. Listo. Entonces, si seguimos, podemos ver que los líquidos en la naturaleza se utilizan para cualquier cosa. Y si es para evitar ser depredado, evitar ser comido por otro animal, también se pueden utilizar líquidos. Por ejemplo, en los zorrillos. En los zorrillos hay un líquido que nadie quiere estar cerquita a él. Es un líquido muy hediondo, tiene un muy mal olor, un líquido fétido que utiliza para evitar ser depredado, evitar ser consumido por otros animales. Ese líquido es expulsado por unas glándulas que tiene alrededor del ano y puede ser expulsado a dos metros de distancia. Y ese olor tan nauseabundo, ese olor tan feo, puede durar, imagínense, en el ambiente de tres semanas a un mes, dependiendo, pues, si se organiza eso. Puede llegar hasta a seguir en el ambiente después de dos meses más. Entonces, es una cosa muy tesa. Nadie quiere meterse con un zorrillo después de eso. Los pulpos también tienen fluidos, también tienen sangre y todo esto, pero además, también para evitar ser consumido por otros animales, para evitar peleas innecesarias, utilizan un fluido que es como una tinta. Y esa tinta hace que el agua donde se encuentran los pulpos se torne de un color súper oscuro y le permita al pulpo rápidamente huir. y entonces, ahí ya luego queda el señor o el organismo que quería consumírselo, loco, porque no encuentra luego al pulpo, ¿cierto? Otros animales, por ejemplo, el pez arquero, utiliza el agua donde se encuentra sumergido para atrapar a sus presas fuera de esta. ¿Cómo así? Toma un súper, una bocanada de agua y la escupe pero un montón de centímetros fuera de donde se encuentra. ¿Para qué? Principalmente para derribar a los insectos que se encuentran en las ramas de algunos árboles y que se encuentran cerquita a donde está pues el pez. Cae el insecto al agua y fácilmente ya puede ser consumido por el pez. Es más fácil esto que el pez saltar, hacer un salto inmenso fuera del agua, coger al animal y ya consumírselo. Es mucho más fácil botar el chorrito por la boca. Además, asociado a esto de la tensión superficial encontramos al lagarto Jesucristo. A este lagarto se le conoce como lagarto Jesucristo porque puede caminar fácilmente por el agua, sobre el agua y no se, no se, digamos así, no se moja la cabecita ¿por qué? Porque fácilmente él puede utilizar esa fuerza de la cual estaba hablando que hay en la superficie de los líquidos para caminar, para correr. De hecho, esos animales pueden acelerar y tener una velocidad muy alta porque de eso depende que no se hunda. O sea, que si ellos se quedan quietecitos, hasta abajo van a llegar. Pero si comienzan a correr y correr y correr y correr pasan facilito por todo el charco o incluso por los ríos. Bien, en otro caso, creo que en algunas ocasiones nos hemos topado con estos animalitos. Son patinadores, son insectos que ellos sí no tienen la necesidad de estar corriendo tanto como el basilisco o como el lagarto Jesucristo, sino que se mantienen ahí en la superficie y miren que es como si estuviera sobre una bolsa, pero no es una bolsa, es el agua. Y mientras más pura esté el agua, mucho mejor para ellos porque no tiene impurezas esa superficie y fácilmente puede mantenerse ahí. Si ustedes ven estos animalitos en el agua donde se van a bañar, por ejemplo, en un charco bien rico de acá de Antioquia, si ven esos animalitos, ustedes pueden estar seguros de que esa agua es súper pura, no tiene ninguna impureza, no tiene ninguna cosa nociva para nosotros. ¿Por qué? Por tener presente a estos animalitos. Además, en las plantas también podemos encontrar líquidos y recuerden, así lo encontremos en animales, en plantas, en hongos, en bacterias, en cualquier organismo vivo, esos líquidos van a mantener una característica particular, pero hay unos líquidos que se comportan de una forma extraña, una forma particular. Por ejemplo, yo aquí les traje un líquido muy particular, muy interesante. ¿Por qué? Porque es líquido y a la vez no lo es. ¿Cómo así? dirán ustedes en casa. Pues miren, imagínense que si yo tomo esto, bien normal, súper, voy así amasando como para hacer arepitas o lo que sea, y si lo tomo con mis manos, miren que es un sólido, parece sólido, pero si dejo de mover mis manos, se riega. Oh, ¿cómo así? En este caso, este líquido en particular se le conoce como un líquido no newtoniano. ¿Qué es eso? Un líquido no newtoniano es aquel que solamente teniendo en cuenta las presiones, o sea, si uno lo apriete o si le pega un puñito a ese líquido, se va a comportar como un sólido, pero si no lo molesta, sino que pues solamente lo deja fluir, pues él va a fluir. Miren que aquí es una masa, es una masa, es una masa normal, pero si lo dejo quietecito, oh, magia, ¿cierto? Se riega. Es un fluido no newtoniano. ¿Cómo lo pueden hacer? Sencillo desde sus casas. Agüita, normal y fécula de maíz. Pregúntenle a sus papás qué es fécula de maíz y fácilmente lo pueden hacer. Con esta, con esa fécula de maíz es con la que normalmente se hacen los exquisitos buñuelos, ¿cierto? Entonces, miren, toman esa fécula de maíz, comienzan a echarle de a poquito agüita hasta que tengan una consistencia más bien bastante, una consistencia así como esta, como un poquito más denso y pues ahí tenemos nuestro fluido newtoniano y podemos fácilmente trabajar con él en compañía de nuestros padres de familia y adultos responsables. Entonces, recuerden, líquidos importantísimos en no solamente el baño y en la cocina, sino también alrededor y a lo largo de toda la naturaleza. Vamos un momentico a recreo y recuerden, después del recreo nuevamente acá con Ciencias Naturales.